Los titanes siguen demostrando su gran hegemonía en condición de local venciendo en un partido parejo a Academia de la Montaña 69-62 Fue un inicio un poco para llamarlo desordenado pero gracias a Dios después de la primera mitad salimos como siempre en el tercer cuarto a tratar de demostrar el trabajo que venimos haciendo y la localidad aquí en Barranquilla Como siempre es un placer ver a caras que ya uno conoce de la liga y de la selección igual es un rival más, eso queda aparte y la idea era sacar cada juego que tengamos aquí y sacarlo adelante Titanes siempre se ha caracterizado por ser un equipo aguerrido, jugando con velocidad hoy fue un partido atípico, digamos que el rival vino a proponer tiene sus condiciones también, respetan al rival y pienso que es un partido empezando de tú a tú pero con mucho respeto de ambos equipos tenemos que mejorar un poco la actitud de hoy en el juego se vio reflejado en la cancha y eso hay que mejorarlo a partir de mañana nosotros inclusive en los últimos minutos y medio, los últimos dos minutos del segundo cuarto íbamos perdiendo como por seis puntos y ahí hubo un cambio de actitud importante que terminamos arriba por un punto nos fuimos al camerino, pues se hablaron las cosas hay veces hace falta digamos una voz fuerte ahí para despertar y con todo y eso, mira que en el tercer cuarto terminamos solo arriba por dos entonces no nos podíamos despegar pero no bajamos la cabeza cuando de pronto no le salían las cosas a un compañero otro respondía Pichi Torres hoy anotó dos triples importantes en la segunda mitad después Brian que no había estado anotando también anotó un triple importante desde el tope entonces como te digo, esa es la idea de eso se trata un equipo no depender de un solo jugador y cuando las cosas de pronto no salen por un lado buscar otras opciones para este sábado a las 5 de la tarde las emociones volverán con el segundo enfrentamiento de estos dos equipos en una serie más de la Liga Profesional de Baloncesto Colombiano informó Juan Sebastián Vargas para Lavibrante.com Sigue la mejor información noticiosa por Lavibrante.com